Hay gente muy estúpida que cree que cuando hablamos de estas ideas oscurantistas medievales y peligrosas nos estamos encargando de hablar de la libertad sexual o de identidad de una persona. No, a mí no me importa ni con quién te acuestes, ni cómo te autopercibas, ni a qué quieras jugar en tu casa adentro de las cuatro paredes que son tu intimidad. No me interesa. No me interesa. Si sos heterosexual, homosexual, bisexual, transgénero, transespecie, hacé lo que quieras, viva la libertad, viví tu vida. Ahora, lo que yo trato de advertir es que si no existe un sustento objetivo para determinar un concepto, entonces todo es válido. Y si todo es válido, un adulto puede percibirse como una niña y ahí empieza el peligro. Scarlett Moonshadows es biológicamente un hombre, pero se autopercibe como una niña. Sí, quiero marcar bien las diferencias entre la autopercepción y lo biológico o asignado por la ciencia malvada para no tener ningún inconveniente. Scarlett Moonshadows es biológicamente un hombre adulto, pero se siente, se autopercibe, se cree una niña de 11 años. ¿Sí? Y aquí es donde viene el te lo dije más grande, más obvio, más evidente de la historia de la humanidad. Scarlett Moonshadows, con este pretexto, convocaba niñas para venderlas a una red de trata de personas. ¿Quiénes advirtieron de esto en espacios como este o como en Radio Sónica? A ver, déjame pensar. Ah, sí, yo. Yo, por ejemplo. Sí, pero era un discurso transodiante. Era un discurso de odio. Era un discurso transfóbico. Porque, ¿qué me tiene que importar a mí cómo se siente, cómo se autopercibe una persona? ¿Viste? Porque hay gente muy estúpida que cree que cuando hablamos de estas ideas oscurantistas medievales y peligrosas nos estamos encargando de hablar de la libertad sexual o de identidad de una persona. No, a mí no me importa ni con quién te acuestes, ni cómo te autopercibas, ni a qué quieras jugar en tu casa adentro de las cuatro paredes que son tu intimidad. No me interesa. No me interesa. Si sos heterosexual, homosexual, bisexual, transgénero, transespecie, hacé lo que quieras, viva la libertad, viví tu vida. Ahora, lo que yo trato de advertir es que si no existe un sustento objetivo para determinar un concepto, entonces todo es válido. Y si todo es válido, un adulto puede percibirse como una niña y ahí empieza el peligro. ¿Sí? No solo ahí. También hay casos que son verdaderamente lamentables como lo que están pasando en ciertas universidades en donde reprueban a alumnos por hablar de sexo biológico y diferenciarlo de sexo autopercibido. Es tremendo lo que está pasando en el deporte con mujeres transexuales que se autoperciben mujeres y compiten con mujeres biológicas y, por supuesto, por una cuestión de masa muscular, por una cuestión de resistencia, por una cuestión de anatomía, baten todos los récords en las categorías femeniles. Y ni hablar, no solo de los récords, ni hablar del caso de Alana McLaughlin. El veterano de guerra que se autopercibe mujer y ahora es una luchadora de artes marciales y, digamos, tiene legitimado subirse a un ring a golpear mujeres, algo que sería violencia de género de no ser porque se autopercibe, ¿no es cierto? Es lamentable lo que está pasando con el traslado de violadores condenados a cárceles de mujeres y se autopercibe mujeres. Digo, tiene que haber un sustento objetivo para evitar la locura colectiva. Y esto particularmente pone en riesgo a los más vulnerables, que son los niños. A ver, lo voy a decir para que lo entiendan los idiotas. Les niñes, les pibis. Si no basamos los conceptos en la realidad observable y cada uno es lo que quiere, lo que siente y lo que cree, entonces todo es válido y se vuelve un peligro. Scarlett Munchaus no es el primer caso de una persona transedad y los medios de comunicación son muy cómplices de esto que está pasando. Los medios de comunicación le han dado lugar a, por ejemplo, Stephen Nye, un señor biológicamente hablando, para que nadie se enoje, un hombre biológico de cincuenta y tantos años, que un día decidió que en realidad era una niña y un matrimonio lo adoptó. Y los medios publicaban esto como algo pintoresco. Dejó su vida, dejó a su mujer, dejó a sus hijos, abandonó a su familia, básicamente, para jugar a que es una niña de cinco, seis, ocho, diez años, no sé. Stephen Nye, un canadiense que se aproxima a la edad jubilatoria, autopercibido niña. Hay casos como el de Spot en Inglaterra, un hombre que se autopercibe un perro dálmata, los medios de comunicación también le han dado lugar como algo pintoresco. Se autopercibe un transespecie, esto es algo real. Hay personas que son transcapacidad, mirá, si querés arrancarte los ojos y jugar a que sos ciego, es un problema tuyo, yo no te voy a castigar, no voy a pedir que vayas preso. Pero hacelo en tu casa. ¿Sí? Yo no creo, no puedo creer, y perdónenme por reproducir este discurso de odio, término actual para lo que antes era el discurso herético, yo no puedo creer a la fuerza que Scarlett Moonshadows era una niña de 11 años, o es una niña de 11 años. Yo no puedo creer que Stephen Knee sea una niña. No puedo creer, no puedo creer porque tengo dos ojos y porque tengo un mínimo de inteligencia como para percibir, como para asumir, aunque ahora está mal asumir las cosas, ¿vieron? No asumas mi género, te dicen. Está mal asumir, ¿no? Está mal guiarse a través de la evidencia observable, que es básicamente la definición de conocimiento. Yo no puedo asumir que Scarlett Moonshadows es una niña, que Stephen Knee es una niña, y que Spot es un perro. No puedo. Entonces, yo sugiero, humildemente, sin odio, sin ningún sentimiento negativo, sin ser blasfemo, sin ser hereje, sugiero que empecemos a guiarnos por lo observable, por lo objetivo, por el conocimiento que hemos ido adquiriendo a lo largo de los años como humanidad. No por las autopercepciones, por las creencias y por las ideas. Eso ya se probó y no ha dado los mejores resultados. En algunos casos, incluso, se ha atrasado muchísimo en materia de conocimiento. Randy Emilion Goodreau, de 31 años, oriundo de Nueva York, se declaró culpable, ¿sí? Estamos hablando de Scarlett Moonshadows, este es el nombre real. Se declaró culpable después de haber querido atraer a una niña menor de edad para conducirla a una red de trata. En las redes sociales era conocido como, no vamos a nombrarlo porque no importa, no vamos a darle publicidad a este degenerado, perdón, a este degenerade, a esta degeneradita, ¿no? Porque se autopercepció una chiquita de 11 años y hay que respetarla. Una preadolescente lesbiana de 11 años con el propósito de sacar provecho de sus víctimas. Bueno, una agente del FBI hizo una indagación, este es un agente del FBI que se especializa justamente en investigaciones de tráfico sexual de menores y logró determinar que Shadows mantuvo conversaciones con un agente encubierto en el transcurso del mes de diciembre del año 2021. El documento judicial destacaba cómo la mujer transgénero y transedad le enseñaba a una niña sobre la actividad sexual. Yo no sé cómo decirlo de nuevo, cómo reiterarlo, cómo repetirlo. No podemos basar los conceptos en las percepciones, no podemos basar los conceptos en los sentimientos, no podemos basar los conceptos en los sentimientos, en las ideas, en las auto-percepciones. Las cosas son como son. ¿Sí? Si naciste hace 11 años, tenés 11 años, si naciste hace 39, tenés 39, si naciste con determinados cromosomas y determinados genitales, naciste con determinados cromosomas y determinados genitales, y punto. Después, como quieras vivir tu vida, es otra cosa, tu vida, no la vida de los demás. A mí no se me puede hacer creer por la fuerza que una persona es lo que dice. no se me puede imponer la percepción de alguien más, es ridículo. El concepto de percepción justamente es opuesto a la imposición. Si yo percibo algo, es mi percepción, son las sensaciones que yo estoy teniendo a través de lo que observo, a través de lo que siento, a través de lo que escucho, a través de lo que olfateo, son mis percepciones, no se me pueden imponer las percepciones de alguien más, es contradictorio con la esencia de la percepción en sí. Es delirante, es demencial. Y dicho sea de paso, si fuéramos a regirnos, si fuéramos a regirnos netamente bajo la percepción, entonces tampoco estaría mal, ni sería incurrir en un discurso de odio, ni en un discurso herético, decir que una mujer trans es un hombre porque eso es lo que yo percibo. Entonces claramente tampoco ni siquiera nos estamos rigiendo bajo la autopercepción, bajo la percepción, nos estamos rigiendo bajo la percepción de otros, de una minoría. Nos están obligando a percibir las cosas como las percibe una minoría y eso no está bien. no estoy diciendo que haya que discriminarlos, que haya que condenarlos, como hacían los regímenes de izquierda que hoy levantan estas banderas supuestamente, ¿no? Para utilizarlas políticamente, no estoy diciendo eso, estoy diciendo que esto está mal, esto como está planteado está mal y lleva a estos delirios, a los delirios que estamos viendo en el deporte femenino, a los delirios que estamos viendo en los procesos penales, en los traslados de presos que se autoperciben presas y ahora en la trata de menores. ¿Qué más tiene que pasar? No lo sé. En este mismo programa, yo, recientemente, hablé de un caso, antes de que saliera a la luz esto de esta persona Shadows, Scarlet Moon Shadows, hablé del caso de un muchacho chileno, un muchache, perdón, chileno, ¿no? no quiero discriminarle, que dijo autopercibirse como una niña de nueve años. Dijo textual, me siento una niña de nueve años. Y uno lo veía y tenía barba, tenía alopecia, tenía cerca de treinta años, no nueve, y advertí sobre esto mismo. La transedad es un portón enorme abierto a la pedastia, a la pedulia. Podrá parecer exagerado si yo digo que estas políticas identitarias están a cinco minutos de legalizar la pedastia, siempre y cuando el pedasta se autoperciba un niño un niño una niña un menor un menore para que lo entiendan, ¿no? Podrá parecer exagerado pero hay que pensar si realmente es exagerado porque Alana McLaughlin tiene permitido golpear mujeres siendo un veterano de guerra con alto entrenamiento militar. El mero hecho de autopercibirse como una mujer le garantiza poder subirse a un ring a boxear mujeres biológicas. Lía Thomas, la nadadora trans que bate récords porque por supuesto su espalda es infinitamente más grande que la de cualquier mujer, tiene permitido pasearse desnudo con su pene de mujer erecto en el vestuario de mujeres al grito de soy lesbiana. Si lo hiciera un hombre sería acoso sexual pero como se autopercibe mujer lo tiene permitido y no tiene ningún problema legal por ello. ¿Cuánto falta para que empecemos a aceptar el delirio de que el muchacho le muchache chileno es una niña de nueve años stephanie es una niñita adoptada por un matrimonio y hay que creerle que es una niñita y scarlet moon shadows en realidad es una niñita que simplemente se confundió a la hora de seducir niñas y venderlas a una red de trata con los chicos no esto no se trata porque a veces uno tiene que combatir no solo a los perversos que militan estas ideas sino a los idiotas que creen que cuando uno habla de esto se está metiendo en la cama ajena los liberales somos los primeros en reivindicar la libertad valga la redundancia sexual o de cualquier índole si fue el varón de Montesquieu precursor de las ideas liberales quien afirmó que siempre y cuando haya consentimiento crucial nadie tiene por qué meterse en la intimidad ajena no fueron los los izquierdistas los que levantaron siempre las banderas de la libertad sexual todo lo contrario fueron los que las criminalizaron y uno tiene que explicarle a estos idiotas que uno no se está metiendo en la cama ajena ni en la intimidad ajena ni en cómo cada quien vive su identidad estamos hablando de que en una actitud absolutamente medieval absolutamente oscurantista estamos renunciando a la evidencia observable para regirnos por percepciones ciertas percepciones percepciones que se imponen por sobre nuestra propia percepción eso está mal por todos lados pero peor peor está cuando ponen peligro a los más vulnerables cuando ponen peligro a los chicos a los niños a los menores no es un discurso de odio no es un discurso de odio yo entiendo que hoy dar un dato concreto hoy cuestionar lo establecido hoy como hace tiempo atrás es algo malo entiendo que está visto como algo malo odio herejía blasfemia sinónimos esto no es un discurso de odio es simplemente un mero modesto humilde llamado a la reflexión sonata 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 Gracias por ver el video.